Julio Gómez Aña, nuevo timonel de Junior, se puso el overall, dirigió su primer entrenamiento con el equipo y admitió que esta no era la primera interacción con sus dirigidos. De inmediato se puso a visionar lo que será su debut ante Patriotas y la reaparición en Copa Cogalianza Lima. Bueno, el primer contacto lo tuvimos ayer en el estadio, cuando llegué allí, que venía del aeropuerto. Fue una situación bastante, diría normal, como alguien que de pronto se fue unos días y volvió. No como cuando llega alguien que hace tiempo que no se lo ve. Aparte era día de partido, no había mucho lugar a conversar de nada diferente a lo que era el partido y eso. Pero bien, yo contento de encontrarme con compañeros míos y hoy acá en el entrenamiento, con quienes no compitieron, ya estuvimos profundizando en algunos temas conceptuales del juego, pensando, tratando de avizorar el juego de Tunja y el de Lima. Comezaña no quiso referirse a cómo encontró la casa, prefirió fijarse los objetivos y sacar el máximo provecho de la plantilla. Yo no voy a hablar ni ahora ni más adelante de esto. Yo voy a dedicarme a pensar en lo que tengo que pensar. Si me han llamado es porque me necesitan o creen que me necesitan. Y si el club me necesita, aquí estoy y voy a tratar de hacer todo lo que esté a mi alcance y a tratar de que la gente también responda en las exigencias, en las necesidades que podemos tener. Julio firmará hasta diciembre y lo acompañarán Alfredo, El Pato Araujo y Luis Grau en el cuerpo técnico. Pero lo que más le inquieta en este momento es saber cómo debe diseñar los cinco partidos que tiene desde el 15 hasta el 29 de abril. Juvenal Manjarres Llávez, elámbito.com Elámbito.com